La llegada de la leyenda viviente argentina, Diego Armando Maradona, a México ha provocado un revuelo sorprendente entre los aficionados y los medios de comunicación que esperan conseguir algunas palabras o fotografías de la hora estratega de los Dorados de Sinaloa del Ascenso 1010. Debido a lo anterior, todo el mundo se ha dado a la tarea de seguirlo a todos los sitios a los que va, lo que ha provocado que la situación llegase desesperante para el astro del fútbol argentino, y la mañana del día de su debut finalmente explotó contra algunos medios de comunicación que le esperaban en el lobby del hotel para interceptarlo apenas terminara su desayuno. Diego Armando Maradona exigió respeto para su privacidad, y no dudó en demostrar el enfado que tiene al enfrentar al grupo de reporteros, y través de un video publicado por el portal del diario Deportivo Record se le escucha furioso diciendo, es de muy mal gusto esperar a la gente cuando aún no termina de comer, ok, eso no se hace. Se enojó, Diego, se mandaron una cagada ayer. Es de muy mal gusto esperar a la gente cuando termina de comer. barra vertical arroba carla. Tiempo del Centro de México ante el Cafetaleros. Cuando el Pelusa se presentará ante la afición local en el partido correspondiente a la jornada 8 del ascenso 1010. Sin duda, la paciencia siempre tiene un límite, y cuando llega a superarlo no es de extrañar que incluso las personalidades exploten ante los medios. Con información de Publimetro Record y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.